México inaugurará mañana sábado los festejos del Año Internacional de la Astronomía, con la observación de las estrellas como lo hicieran las civilizaciones prehispánicas del país hace miles de años. Estas se llevarán a cabo en 17 sitios arqueológicos y 5 centros históricos del país, entre los que se encuentra La Pintada, ubicado a 60 kilómetros de esta ciudad capital. El pasado 27 de enero se conmemoró la liberación hace 64 años del campo de concentración nazi de Auschwitz, donde murieron más de un millón de personas fundamentalmente judíos. Este año los actos en memoria del final de Auschwitz se realizaron bajo el lema Escucha Cada Palabra, con el propósito de involucrar a los jóvenes en la historia del campo. De acuerdo con investigadores, los efectos del cambio climático podrían ser irreversibles. Confirman que aún suspendiendo la liberación de gases de efecto invernadero. Los daños al planeta y a la atmósfera ya están hechos, entre ellos el aumento de las temperaturas y la distorsión del orden de las lluvias, así como la expansión oceánica causa del deshielo. Marielos Morales, Noticias Telemax.